Los reclamos del viejo Seguro Social a colpensiones que llevaban 15 años ya están resueltos y para los nuevos reclamos la entidad advierte que no es necesario utilizar los servicios de un abogado. Luego de un proceso de un año y 10 meses, colpensiones finalmente logró ponerse al día con el cúmulo de expedientes represados del Instituto de Seguros Sociales. Se trataba de 347 mil quejas pendientes de ciudadanos que habían solicitado al Seguro Social el reconocimiento de su pensión y que la extinta entidad nunca respondió. Gestionamos o resolvimos todo, toda esa represa. Es un dato bien importante, Cajanal se demoró 5 años en su proceso. Algunos casos estaban pendientes de respuestas desde hace 15 años. Las solicitudes ya fueron gestionadas y resueltas. Sin embargo, aquellas personas que creen que aún deben ejercer una reclamación pueden hacerlo. Es un derecho de la persona y la persona tiene en cualquier momento puede traerla. Es decir, no va a haber un plazo en que después de en adelante no se cumple la sentencia. No, la sentencia es un fallo de un juez y todo va a cumplirla. Para ponerse al día, Colpensiones aumentó su personal y capacidad tecnológica. El presidente de Colpensiones fue enfático en aclarar que ningún colombiano requiere servicios de asesoría particulares para tener derecho a su pensión. Que los ciudadanos entiendan que no es necesario un abogado, que no es un litigio, sino que la entidad está para acompañar al ciudadano. Ponerse al día con las reclamaciones del Instituto de Seguros Sociales ha causado un represamiento en las solicitudes hechas a Colpensiones. El compromiso del presidente es evacuar estas reclamaciones en el menor tiempo posible.